Baila Ejondo, Cecilia Guillén Bailaba la tierra, danzas con el sol, giraba las manos. Sentía, gitana, los volantes solas, arremolinando el mar, virando en su cintura, al azar, siempre al azar. Cuerpo palpitante, de rayo, fulminante, contó su salero, mirada profunda, ojos de aceituna negra, dolor, alegría, pena. El sol embobado, asumó temprano, tímido, callado, una alborada calmada, mas a mediodía, se fue enardeciendo, lanzó su calor, cada vez más fuerte, cuerpo enamorado, imbuido, depresente. Giraba la gitanilla, con su gracia y su salero, su copla cantaba, quereres sinceros. Si el astro la miraba, iluminaba, como más podía, reía la gitana, reía, giraba, giraba y no caía. Llegada la tarde, el pobre se entristecía. Ay, gitana mía, que te vas al lado, donde estás oscura, que la noche es fría, que se me hace eterna, si no puedo contemplar tu figura, tu baile, tu envolvente giro. Se enfrían mis rayos, un prisma tan grande, deshecho en colores. Alma mía, vuelve, que sin ti me hielo. La gitana gira y gira, sin poder parar. Gitana morena, que te vas, te vas. Al llegar la noche, la gitana llora, lágrimas de estrella, y sigue girando, soñando con sal, con chispa y jaleo, que el sol no le da. Y sigue girando, gira sin parar. Eterno retorno, todo es esperar.